Bienvenidos a tus predicciones express de sorteos RD, la mejor forma de aprender y ganar con las loterías, recuerda que los números recomendados solo son publicados los lunes, miércoles y viernes. Ven y juega con nosotros los tres números recomendados, y solo para la lotería nacional, hoy puede ser tu día de suerte. Iniciamos con el versículo del día, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y los números recomendados gratis para jugar, miércoles 4 y jueves 5 de marzo son, 22, 10, 17, 58, 84. Te deseamos mucha suerte, no olvide inscribirte en nuestro grupo privado de jugadores y así podrás tener acceso a los números. ¡Gracias!